Tomaron posesión de sus puestos los 26 diputados del Departamento para el periodo 2016-2019. En su discurso de instalación, el gobernador Luis Pérez los invitó a trabajar juntos por Antioquia. Todos los diputados, estén o no en lo que ustedes llaman coaliciones mayoritarias o minoritarias, todos sin excepción serán tenidos en cuenta como consejeros y como junta directiva del gobernador de Antioquia. El gobernador insistió en que el departamento atraviesa una difícil situación económica y por eso pidió a los diputados que antes de entrar a estudiar el plan de desarrollo analicen diferentes proyectos de ordenanzas que él presentará para hacerle frente a la situación. En la sesión inicial, los diputados eligieron a Rubén Darío Callejas Gómez como presidente, a Norman Ignacio Correa Betancourt como vicepresidente primero y a Rogelio Zapata Alzate como vicepresidente segundo.